hola gente de feo youtube no sé que esté mirando estoy acá en minecraft mod en un comando y como ven me dejé crecer la barba no me menté bueno miren estuve tardando con comandos y me puse un huevo dragón en la cabeza y otras cosas más y me dio mucha gracia como sabías así que bueno el mod esta vez es super auto en un comando el auto increíble si prefieren hecho por el ingeniero rojo que varias veces se escriben mal esto pero bueno conseguimos la receta y se pone todo así viene la granjita este va a ser el mundo beta para 1.9 acá tenemos algo que va a ser otra vez pero dice que vamos a necesitar pero yo lo tengo todo preparado porque porque no sé de perder el tiempo necesitamos dos de estos cables no me sale nombre tiene nombre complicado esto gancho de cable de activación si más simple no puede hacerlo bueno tenemos que meterlos en el yunque y cambiarle los nombres uno es key y el otro remove carro así escrito a lo bestia con todo así porque si no no te lo toma estamos todo esto damos 16 antorcha red con 16 pistones para craftear un motor si lo ponemos solo pone esto absolutamente nada una enermita vamos a dejar que se muera solo tiramos esto y los 10 de hierro y nos da un auto si ustedes piensan si un auto hecho con bloque si pero miren cómo se ve transforma en rollout si me da gracia y obviamente sólo se puede poner uno solo un auto permitido ahí dice te llama motor pero no se la crean nos va a lastimar igual así que que te metes en no me digas que se me metió en el auto bueno vamos a agarrar las llaves ya pensé que me estaba afanando el auto y me hubiera matado de risa primero vamos a pasar todo para arriba esto lo vamos a tirar si ya lo lancé vamos a hacerlo nuevo bueno si está como ahí bajo la tierra pero tiramos esto si estoy poniendo el tiempo porque esto es corto primero lo tratamos de poner parejo a veces no se van a ver las cosas ahí pero primero nos subimos a veces no se ve y a veces si no es un chiste en serio a veces no se ve un poco atrás y otra vez así se puede ver lo primero que hacemos es mirar para abajo hasta ahí un encendido tirar esto y ahí empezamos a movernos muy rápido para donde sea que nos movamos vamos a movernos y se funciona con los tres teclas con el uno con el dos y con el tres el uno es el arranque el básico y no le hacen nada a nadie con el segundo ya vamos a empezar a movernos más rápido y si le pasamos a esto por arriba al parecer no le va a pasar nada pero bueno ahora si seguimos para adelante se me está alejando un poquito pero no es el modo vamos a poder empezar a levantar vuelo y con el tres obviamente va a volar automáticamente miren que linda la aldea si dejamos con el dos nos vamos a quedar acá voy a guardarme esta por las dudas vamos a pasar por ahí vamos flotando y si, un auto simple si apretamos el cuatro o en adelante nos vamos a caer justo en el lugar y el auto no se va a mover más o sea para apagarlo es como ponerlo en punto muerto apretamos así vamos ahí y tratamos de no chocar al y ahora vamos chau acá no me vio nadie donde que me agarré no algo ah me creerían que fue un accidente en serio no la quería matar pero bueno es lo más chistoso que la segunda vez que me pasa vamos con el 4 a parar un poco ahí está, ahí estamos con la tecla toma el F para cambiar tiramos acá y nos remueve el auto y nos va a dar otro spawn obviamente que si estuviéramos en modo supervivencia porque esto es la gracia se va a volver ahí lo que quería hacer era spawnar una vaca y hacer un chiste de la ruta ponerla ahí poner esto acá y no sé subir, mirar el encendido con el segundo, ven que a veces no se ve nada y pasaba ahí como chiste de carretera pero creo que fue más chistoso solo haberle pasado a Cynthia por arriba si ven, si pudiera encajar una vez voy a ponerlo más despacio a veces no se ve un pomo y a veces sí y así no se ve mucho tampoco si eso no es un glitch de esto es más un glitch de Minecraft en general con los espejos pero ya que está con transparencia a veces no se ve un pomo a veces se ve todo y por suerte hay algo que no pasó voy a ver si gira un poco si pasa que me pasó recién pero ahora por suerte no está pasando que raro vamos a ver pasa cuando giramos que a veces queda hueco si es la parte en la que estoy taradeando para rellenar tiempo no es por tirárselo abajo al ingeniero rojo pero oh, ahí se fue desarmando un poco es lo de menos apagamos el motor pero apagó girando bastante bien bueno usualmente tiene un pequeño glitch donde se pone todo a ver si lo puedo poner aunque sea un poco no, se lo está bancando re bien bueno a veces tiene un si, si nos ponemos acá también no va a seguir el ritmo es cuando nos ponemos inclinados que no, se lo está bancando bastante bien no le importa miren que lindo el autito bien que lo podría haber hecho un diseño 3D pero eso también se ve re piola bueno con esto dicho gente es todo por ahora hasta el próximo video y como me gusta decir a mi acuérdense todo el link es el comando y todo va a estar en la descripción así que como me gusta decir a mi sean historiados chau 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 Gracias.